No, no puedo sacar que no, que viviente de todo lo que se recuerdo Y nada, no quiero pensar, ir a buscar la ciudad Quiero aclarar un momento de mí, y quiero salgar para no estar así Y que tú estás, y todavía va a ser feo, feliz ¡Un, dos, tres! Dejemos de su voz, soy la que quiero en la mente Soy una desilusión, soy la mentira más que puede ser ¡Un, dos, tres! 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 ¡Un, dos, tres!